Orgullosamente de Tijuana para el mundo Así suena la banda del mago ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Y tú, esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo yo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Vuelve a mis brazos, vuélmeme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Vuelve a mis brazos Vuelve a mis brazos, vuélmeme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Te quiero de veras Te quiero de veras Te quiero de veras